Hacelo de esa forma, basta volver. Primero y segundo, aquí, un aplauso. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana con Alexi Gaze, con Alexi Gaze. Puerto Rico gana toda la semana con Alexi Gaze. ¡Puerto Rico gana por Terramundo! ¡Y ya llegó el más que regala Alex DJ! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches Puerto Rico! También estamos en vivo por la página de Instagram. ¡Puerto Rico gana! ¡Entra a Puerto Rico gana el Instagram para que vea lo que está pasando detrás de cámara! ¡Para que vea todo lo que pasamos aquí para que esto quede bien! ¡Así que nuestro amigo entra a la página de Instagram Puerto Rico gana! ¡Hoy, señoras y señores, un súper programazo! ¡La va a pasar espectacular! ¡Vamos a comenzar, señoras y señores! ¡Mis amigos, ya me invito! ¡Vamos a limpiar la línea y va a tener la oportunidad de jugar por 400 dólares el 21! ¡Ya mismo vamos a comenzar a llamar! ¡Yo voy a limpiar la línea! ¡O sea, que usted va a tener la oportunidad de llamar y que usted sea la llamada que entre! ¡Así que ya me invito! ¡Vamos a jugar desde su casa por 400 dólares en el 21! ¡Pero vamos a comenzar rápidamente! ¡Señoras y señores! ¡Es la llave ganadora! ¡Dímelo, Jadie! ¡Gracias a nuestros buenos amigos de Rooms to Go! ¡Celebrando su vigésimo aniversario! ¡Para todos como lejeceres, visita Rooms to Go! Natalia, ¿cuánto dinero hay en el cofre? ¡Hay 600 dólares! ¡600 dólares! ¡Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go! ¡Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento! ¡50 meses sin intereses, con compras mínimas de 599 dólares! ¡Este es el mejor momento de comprar muebles! ¡Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms to Go el mejor lugar para comprar muebles! ¡Gracias Puerto Rico! ¡Para más detalles, visite nuestro showroom! Bueno, ahora en su casa, jueguen del 1 al 20. ¿Qué número pusimos, colocamos la llave hoy del 1 al 20? ¿Del 1 al 20? Jueguen en su casa, pero los que sí tienen que saber son mi amiga Nelly. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién andas por ahí? Con los muchachos de Yabucaba. ¿Yabucaba? ¡Yabucaba en la casa! ¡Qué bueno que estás aquí yo como que te había visto! Y por aquí tengo a Jesús. De tu alta. De tu alta. También te había visto por ahí, qué bueno que estás con nosotros otra vez. Mira, estás ready para jugar por los 600 dólares. Ok, Nelly, comenzamos contigo. Nelly, ¿cierto o falso? Si ganas la llave, ¿qué vas a hacer con el dinero? Es para un party para los nenes. ¿Un party de los nenes, de la escuela? Sí. ¿De la clase de grado anda? ¿De los que vienen? Sí. Muy bien. Jesús, ¿qué tú vas a hacer con los chavos? Guardarlo para comprarme un carro. Guardarlo para comprarme un carro. Uno junta a los chavitos y cuando tenga 2.000, 3.000 pesos, 4.000 pesos, compra un carrito chévere, ¿verdad? Ok. Nelly, ¿cierto o falso? Otro nombre para la fortaleza es el Palacio de Santa Clara. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Es falso, le dicen Santa Catalina. Venga para acá, Jesús. Casi, casi, Nelly, lo pensaste. Ok, dice por aquí. Bacardí es una compañía de bebidas alcohólicas fundada en Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Fue en Cuba. Santiago de Cuba. Venga para acá, Nelly. Dice por aquí. El Teatro Francisco Arrivi es el teatro permanente más antiguo de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Falso. Y es falso. Y es falso. Muy bien. Porque es el Teatro Tapia. Muy bien. Nelly, venga conmigo. Nelly, yo voy a sacar una llave para ayudarte. Mira, Nelly, la llave número 16. Esta llave no es. Nelly, te toca a ti. ¿Dónde está la llave que abre el cofre por los 600 dólares? Cuatro. El cuatro. Vamos a abrir el cofre, señores y señores. Vamos a abrir el cofre. 600 de Rooms to Go. Vamos a ver. Y, y, y. No. Nelly, no. No es el cuatro. Jesús, ven para acá. ¿Cierto o falso? El castillo Serrayés se encuentra en el pueblo de Humacao. El castillo Serrayés se encuentra en el pueblo de Humacao. El castillo Serrayés se encuentra en el pueblo de Humacao. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien, Jesús. Muy bien. Jesús, entiende bien. La llave número seis. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Tienes la oportunidad. Está ahí la llave. ¿Dónde está la llave que abre el cofre por los 600 dólares? Está 19. 19. Vamos a abrir el cofre por los 600 dólares. Gracias a Rooms to Go. Y, 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 no. Nelly, olvídate de los cierto y falso. Te voy a dar una, una oportunidad más. Yo voy a sacar la llave número 20. Esta llave no es. Ahora, Nelly, la llave que es, está ahí, te lleva los 600 pesos para los nenes. ¿Qué número abre el cofre, Nelly? Última oportunidad. ¿Qué dice el público? Cinco. 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 Vamos a abrir el cofre, Nelly. Espérate, Nelly, ven acá. Jesús. Antes que vayamos con Nelly. Una última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre? La siete. La siete. Son 600, gracias a Rooms to Go. Vamos con Nelly primero. Nelly, abre el cofre. Seiscientos dólares. Y, 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 no. Nelly, pasa por allá. Jesús. Jesús, estás ready. Ábrelo. Jesús, te voy a dar 20 pesos por la llave. Y lo dejamos ahí. 20 pesitos, 20 pesitos. 20 pesos para gasolina. En efectivo. Chavito seguro. Ábrelo, Jesús. Jesús, 40 pesos y lo dejamos ahí. Porque si no abre, no te ganas nada. Piénsalo, Chus. A lo mejor yo sé que esa llave no es. Y te quiero regalar 40 pesos. ¿No? ¿Sí o no? No. Va por los chavos. Dale, Jesús. Y, y, y. ¡No! ¡Ay, Chusito! ¿Qué número era, Natalia? El once. El once. Eso significa que mañana hay 800 dólares. El once era, mire el once. Ahí está, el once. Era el once. Gracias, muchachos. Y ahora vamos a jugar el 21 por Cierno. Voy primero. Pero antes. Quiero jugar esto con el público. El Cierno. ¿Quién quiere jugar el Cierno? ¿Quién quiere jugar el Cierno? Ok. ¿Quién va a jugar el Cierno? ¿Quién quiere jugar el Cierno? Voy por aquí. El Cierno. ¿Quién va a jugar? El Cierno. ¿Qué, señora? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Norma. Norma, ya sabe que no puede decir ni sí ni no. ¿Está bien? Correcto. Ok. Comenzamos. Voy para allá, voy para allá. Dame un ladito ahí. Señora, dame un ladito por ahí. Por ahí. Vamos a jugar el juego del Cierno. Ok. ¿Usted con quién anda hoy? Ando con mi hermana, con Daniel, Lisset y Juan. ¿Quién es su hermana? La que está al lado. ¿Usted, señora? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? María. 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 Vamos a jugar el juego del Cierno. Ok. ¿Estamos ready? Ok. Pero mira, vamos a jugar algo mejor. Para la música, maestro. Vamos a jugar con la taquilla, pero vamos a jugar después. ¿Está bien? Esta yo la voy a guardar. Sí, la voy a guardar. Mira, mi amiga, su nombre es... Norma. Norma. Mira lo que está pasando en la noche de hoy, porque su hermana no lo sabe. No. ¿Qué? Adiós. Ok. Para que nuestros amigos entiendan en su casa. Norma nos escribió una carta que su hermana, ella no escucha bien. Para que nuestros amigos entiendan, su hermana no escucha bien. Es cierto. Ella tiene los audífonos, tiene que usar audífonos para poder escuchar. Correcto, sí. Ok. Ella me escucha un poquito, ¿verdad? Ahora mismo tiene unos audífonos de farmacia. Tiene unos audífonos de farmacia, pero no son recomendados por ningún doctor. Exactamente, no son recomendados. Ella lleva con esta condición de mucho tiempo, de toda la vida, de hace un tiempo, desde pequeña, siempre tiene la condición de audio, de no escuchar bien. Muchos años, desde jovencita. Ella está padeciendo de pérdida de audición. Sí. Y nosotros te traímos aquí a ti. Ella no lo sabe. Mira lo que pasa. Tu hermana, tu hermana, nos escribió una carta bien bonita. Que tú necesitabas, estabas buscando los audífonos para ti, porque los audífonos que tiene ahora mismo, primero que son bien viejos, son obsoletos y son de farmacia, que eso no recomienda que se los pongan porque te daña más la audición. Cierto, sí. El doctor no le recomendó que ella los utilizara, pero como están dañados los que ella utilizaba, pues para ella poder relacionarse un poquito, pues los está utilizando. Y te hago una pregunta, ¿cuánto cuestan esos audífonos? La cotización más económica fue de 1.990 dólares. ¿2.000 dólares? Prácticamente sí. 2.000 dólares. Y te hago esta pregunta porque, y no quiero que me digan nombres, solamente te hago la pregunta para saber, ¿usted ha ido a algún lugar del gobierno, algún representante, algún senador, algún municipio para pedir esta ayuda? Yo he enviado varias... Por favor, no me digan nombres porque realmente esa no es la idea. ¿Ha pedido ayuda a algún área del gobierno de Puerto Rico? Sí, no te voy a decir nombres, pero sí a varias agencias del gobierno. ¿Al Senado o al representante? Correcto, sí. ¿Y ellos qué le han dicho? Pues ellos sí me contestaron, pero ellos me dijeron a mí que ellos no tienen ninguna agencia, que ellos puedan dar un donativo para brindar este tipo de ayuda. Ok, y también te llevaron a algún municipio o algo, te enviaron para alguna, algún área que te podían ayudar, pero no te han contestado. Por lo menos la última llamada que yo recibí la refirieron a una oficina del municipio de Ponce, le refirieron el caso de mi hermana a una persona, me dijeron que dentro de dos semanas me iban a llamar, pero ya prácticamente han pasado tres semanas y yo no he recibido... Muy bien. Mira mi amor, mira lo que vamos a hacer. Ok. Tu hermana nos trajo una carta bien bonita aquí a producción. Nosotros, hay un doctor que se llama el doctor Héctor Bravo de la Clínica de Audiología de Arecibo. El doctor Héctor Bravo de la Clínica de Audiología de Arecibo. Con el teléfono 787-878-0933. Nosotros contactamos al doctor Héctor Bravo y le explicamos la situación. Él, y esto se lo digo porque esto fue lo que pasó. Héctor, el doctor, en dos minutos, cuando la producción habló con él, le explicamos la situación. Y Héctor, nuestro doctor, nos dijo que te iba a donar esos audífonos de dos mil dólares. Héctor te va a donar los audífonos, mi amor. Mira, aquí tenemos. Para que sepan, ese tratamiento, los audífonos valen dos mil dólares y es bien costoso, sumamente costoso. Dos mil dólares, más el Ivo, más todas las cosas. Son dos mil dólares y son para ti. Son para ti. ¿Estás feliz? Ay, que sí, que estoy feliz porque vuelvo a ir, vuelvo a ir. Ay, Dios. Yo no esperaba, yo no sabía que yo venía para aquí, a mí me dijeron que yo venía. ¡Héctor, los papeles! ¡Vamos! 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 Felicidades, mi amor. Felicidades. ¿Estás feliz? Feliz. ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Pues claro, porque a mí me trajeron como que yo iba a sumar unos papeles. Yo no sabía que yo venía para... Ya tiene tus audífonos. Muchas felicidades, mi amor. Gracias, hermana. que también ella recibe su regalo de cumpleaños que es el próximo jueves 12 de diciembre ya va a escuchar su cumpleaños muchas felicidades y gracias al doctor que hace posible que nosotros podamos dar la oportunidad o ayudarnos a ayudar a nuestra buena gente de Puerto Rico nosotros vamos a una pausa venimos rápido este Puerto Rico gana